La destacada periodista mexicana Carmen Aristegui, directora del portal de noticias Aristegui Noticias y del programa televisivo de entrevistas Aristegui de CNN, fue galardonada la semana pasada con dos reconocimientos internacionales por su trayectoria profesional. El Instituto Internacional de Prensa la declaró como héroe mundial de la libertad de prensa 2023, un reconocimiento al coraje y la resiliencia en la lucha por la libertad de prensa. Mientras que en España recibió el también prestigioso premio de periodismo Diario Madrid por su amplia e indiscutible trayectoria en prensa, radio y televisión, en el ejercicio de la profesión y en su permanente defensa de las libertades civiles en México, según dicta el acta del premio que entrega la Fundación Diario Madrid. Aristegui decidió donar este último premio al periodismo de confidencial, que desde el exilio libra una batalla contra la censura de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, mi colega Octavio Enríquez conversó con Carmen Aristegui sobre estos dos importantes reconocimientos a su trayectoria profesional y también sobre los desafíos que enfrenta el periodismo en México, en Nicaragua y América Latina. Y nos cuenta la historia. Buenas tardes, Carmen. Bienvenida a esta noche. Muchas gracias por aceptar hablar con nosotros en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa que celebramos este 3 de mayo. Para mí es un gusto, Octavio, estar con ustedes y con todo el equipo. Un abrazo desde aquí. Hablemos primero, Carmen, de las buenas noticias. Usted recibió en días recientes el Premio Diario de Madrid, además del Instituto Internacional de Prensa, la nombró heroína Mundial de la Libertad de Prensa 2023. ¿Cómo ha asumido usted estos reconocimientos? Bueno, te imaginarás que fue un golpe doble fuerte porque son dos premios importantes y el reconocimiento a un trabajo que, bueno, pues he desarrollado a lo largo de muchos años. Debo decirte que en particular el Premio Diario Madrid que acabo de recibir en la capital española para mí tiene un significado especial porque yo soy hija y nieta de refugiados españoles en México. El exilio español, como sabemos, el exilio de la dictadura franquista, pues marcó a países como México con gente que tuvo que hacer su vida ahí, en un país como el nuestro. Así que te puedo decir que fue muy importante para mí. La ceremonia fue una ceremonia muy emotiva, muy importante y pues un estímulo para seguir adelante, Octavio. Usted hizo mención, hizo un llamado a defender la libertad de expresión cada día. Subrayo la palabra cada día. ¿Cuáles son las principales amenazas que usted identifica que esté enfrentando el periodismo en la actualidad? Hay amenazas gravísimas. Empecemos por las vidas de las personas. En el caso mexicano, según artículo 19, esta organización tan importante, murieron asesinados 12 periodistas en México en 2022. Hablamos de un país que tiene ya una larga lista de periodistas asesinados, más de 100 en los últimos años, y otros países que han vivido circunstancias similares en donde se arranca la vida de periodistas por hacer su trabajo. ¿Qué más grave amenaza que esa, desde luego? Y pasemos a países como Nicaragua, por supuesto, y lo que está viviendo un país que tiene literalmente instalada una dictadura que es capaz de arrancar o intentar arrancar, porque lo puede hacer en términos, entre comillas, legales, la nacionalidad, la patria, expropiar bienes, arrebatar redacciones, y todo un equipo de personas y de periodistas como Carlos Fernando Chamorro y todo el equipo que hace el trabajo de confidencial, de todo el trabajo que hacen ustedes, que se ha visto afectado, impedido por un poder dictatorial que pretende de esa manera arrancar las libertades y pretende, por fortuna sin lograrlo, callar a los periodistas. Esa es otra amenaza, bueno, no es una amenaza, es una realidad que continúa y que, por supuesto, hay que señalar con mucha insistencia y poner toda la luz que se pueda poner en circunstancias como las que vive Nicaragua. Y para no ir tan lejos, cosas como las que está viviendo en este momento Guatemala, tenemos hoy a uno de los periodistas más destacados a nivel continental, que es José Rubén Tamora, está viviendo un proceso sumamente delicado. Tienes ahí un caso en donde se echa mano del sistema judicial guatemalteco para encarcelar a una figura prácticamente icónica del periodismo guatemalteco y, a partir de eso, otros casos de judicialización de la vida de los periodistas, en este caso con cárcel y en otros casos con juicios que pueden fastidiarle la existencia a quienes se dedican a los medios de comunicación y a la prensa y al periodismo. Conocemos diferentes casos en el continente donde se echan a dar la maquinaria judicial para presentar cargos, señalamientos, denuncias que en algunas ocasiones pueden llegar a la cárcel. Ese es otro desafío permanente. Están ahora también fenómenos como los que vive El Salvador, como los que vive México, como los que vive y ha vivido Brasil y otros países. Usted mencionó que hay una guerra contra el periodismo crítico y mencionó varios nombres. Después mencionó a Trump, mencionó a Bolsonaro. Bueno, Bukele ya lo está mencionando. Mencionó el caso de Guatemala, Nicolás Maduro. ¿A qué le incomoda tanto a los poderosos de lo que está haciendo el periodismo en este momento? Les incomoda per se el periodismo. Les incomoda que se expongan los asuntos que son de interés público y que no los dejan bien parados en los casos en donde hay uso, abuso de poder o hay corrupción o hay circunstancias que la gente tiene derecho a saber y que los gobiernos prefieren que no se informe. Básicamente, el periodismo tiene en el músculo una definición clave de la tarea crítica y el periodismo intrínsecamente lleva un ejercicio de esta naturaleza. Y eso es algo que incomoda, que enoja a los poderosos. Y cuando no son demócratas y cuando no aceptan y entienden y valoran que la crítica y que la prensa libre y que la prensa independiente es una herramienta sine qua non de las democracias, es que vienen los manotazos, es que vienen las agresiones desde el poder. Cuando no se tiene demócratas en los gobiernos, cuando no se tiene a gente que entiende que el papel de la prensa es relevante y que aunque resulte incómodo al poder, es indispensable tener su existencia vigorosa y plena. ¿Cuál es el error que cometen principalmente estos gobernantes cuando se relacionan con la prensa? No sé si yo usaría la palabra error como lo haces tú, pero digamos, supongamos que es un error, un error de gobernantes que consideran a la prensa crítica enemiga. Este modus operandi de mandatarios que se inspiran o que evocan figuras como las de Donald Trump, que fue capaz de decir con todas sus letras que la prensa era enemiga del pueblo. Bueno, hemos visto replicarse lamentablemente y preocupantemente esta posición de gobernantes en contra de la prensa y se desatan campañas directamente promovidas, asusadas, desde el más alto poder político en contra de personas que nos dedicamos al periodismo y a la tarea de comunicación. Y es difícil y es fuerte que los propios gobernantes, desde las más altas tribunas, señalen y crucifiquen con nombre y con apellido a figuras que le resultan incómodas y hacen una serie de acusaciones y señalamientos que se replican después de manera muy potente en redes sociales, en espacios de comunicación, pero me temo que también hay una buena parte de la maquinaria que se echa a andar con automatización, con bots, para potenciar mensajes de odio y mensajes que buscan dañar reputacionalmente a los mensajeros, a quienes llevan la información y a quienes pueden tener un servicio hacia la sociedad haciendo periodismo o haciendo comunicación. Cuando eso llega a niveles como los que estamos viendo en Nicaragua, por hablar nuevamente del querido país de Nicaragua, estamos hablando de que ya ese poder político lleva al extremo de acusaciones judiciales, al extremo de encarcelar a las personas, al extremo de arrancarles nacionalidad, al extremo de expropiar propiedades privadas, sus viviendas, redacciones, al extremo de buscar la eliminación en todos los sentidos de aquellas voces que están señalando las cosas que la sociedad nicaragüense y en general las sociedades tienen derecho a saber. Usted decidió otorgar la dotación económica, hablando del caso de Nicaragua, a confidencial, un gesto que nos impida a seguir haciendo periodismo desde el exilio. ¿Qué le diría usted a todos estos colegas que están en esta situación de persecución, lejos de sus casas y ejerciendo, tratando de informar como pueden todos los días? El mensaje directo es que sigan adelante. El mensaje directo es que desde México y desde todos los lugares del mundo, me parece, se reconoce, se aprecia, se aquilata lo que representa frente a tantos desafíos y tantas agresiones la decisión de seguir adelante. Que esa determinación, esa valentía, esa fuerza que se requiere como la que ustedes tienen para seguir informando, para seguir publicando, para seguir adelante con los programas, con la tarea de investigar, con la tarea de corroborar, con la tarea de generar debate público, es fundamental para Nicaragua y para el mundo. Y que desde todos los ámbitos posibles y de todas las maneras posibles, hay que decirlo en voz alta, por ustedes y por los demás. Ahora, García Márquez decía, Carmen, que este es el oficio, el periodista, es el mejor oficio del mundo. ¿Cómo lo siente usted? Me gusta la frase de García Márquez y sí, es verdad que a pesar de los pesares y a pesar de tener, digamos, tantísimas cosas en contra de la tarea periodística, no es para nada un terreno de algodones ni cosa por el estilo. Hacer periodismo es algo inigualable. Y yo estoy absolutamente convencida de la utilidad y de la necesidad de un periodismo crítico, serio, riguroso para una sociedad. No hay democracia posible sin ese ingrediente, sin la libertad de expresión, sin la libertad de publicar las cosas que la gente necesita saber, sin esos elementos que hacen de una democracia, democracia. Usted mencionaba lo de las muertes de los periodistas. Y siempre las muertes, lamentablemente, en México y en todos los lugares que nosotros sabemos van acompañadas de una palabra temible, que es la impunidad. ¿Cómo haces para sortear día a día, digamos, todos los peligros que representa informar en México? ¿Y crees que los gobernantes están haciendo lo suficiente, digamos, para combatir la impunidad y estos asesinatos de periodistas? No lo están haciendo que siguen ocurriendo los asesinatos de periodistas. Y como sabemos, la impunidad es una trágica invitación a seguir haciéndolo. Es verdad también que hay, en países como el mío, grandes diferencias. Hay una enorme inequidad en todos los ámbitos. Hay diferentes espacios en la República Mexicana, que es muy grande, en donde informar directamente sí pone en riesgo a las personas de morir. Es terrorífico que alguien esté pensando en que lo van a matar. Lo digo pensando en personas que se encuentran en lugares en donde efectivamente hay un serio riesgo de comunicar algo. ¿Cómo le haces para superar todas estas cosas en tu trabajo diario? Uno debe batallar también para evitar que la paranoia se instale en nosotros y que el miedo nos inmovilice. Yo le tengo mucho respeto al miedo. Es una condición propia de los seres humanos tener miedo. Es una alerta de tu organismo para que subas los rigores, para que te conduzas con mayor precaución de ciertos asuntos en términos de dónde estás parado. O si vas a hacer algo, redobla el esfuerzo para que ese algo venga mejor hecho, para que ese algo venga más riguroso, para que algo sea imbatible. Eso técnicamente te protege en términos de agresiones en tu contra y de dejar flancos abiertos cuando el territorio es minado. Bueno, muchas gracias, Carmen. Un abrazo y muchas felicidades a nombre de todo el equipo. A ti, Octavio, un gusto platicar contigo. Un abrazo para todo el equipo de Confidencial. Y, por supuesto, a todo el pueblo de Nicaragua que se encuentra en esta circunstancia tan compleja. Desde México, desde Nueva York o desde cualquier parte del mundo, les mandamos el más fuerte abrazo en este 3 de mayo. A 30 años de la declaratoria de que este día debe ser considerado el día de la libertad de prensa. Bueno, pues usemos este espacio y esta fecha y este tiempo para mandar el más fuerte abrazo a toda Nicaragua. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.